Hola, soy el profesor Gorka Palacio y en esta presentación voy a exponer lo que he escrito para este artículo, este paper para el Congreso y Casnavar 2015. Congreso de Educación Abierta y Tecnología, en el que hablamos un poco del futuro de la educación, las herramientas, los nuevos modos de enseñar y de aprender, que al fin y al cabo es lo más importante. Bueno, esta presentación la hago a doble pantalla, desde Linux voy a pasar la presentación a esta pantalla, que va a quedar mejor, y así ustedes la pueden ver mejor. Y en la otra pantalla voy a dejar, pues exactamente, voy a dejar aquí una, mejor aquí, así, vamos a ver, ahora, eso es, ya estoy dispuesto, así. Bueno, pues, como digo, esta presentación es para hablar de vídeo educativo, con herramientas libres y plataformas que precisamente van en servidores como la de YouTube, en cuanto a que sin Linux no podría funcionar. Entonces hablaremos de las herramientas como Handbrake, Caden Live, es decir, lo que un maestro, un profesor necesita para trabajar con GNU Linux, con el mundo audiovisual, es decir, para trabajar vídeos, yo creo que es suficiente con estos programas, un conversor, un editor, una plataforma potente, una plataforma potente sobre Linux como YouTube, con todo ello, herramientas libres o casi libres, pues prácticamente podemos hacer muchísimas cosas dentro del audiovisual, quiero decir. Bien, paso a la siguiente diapositiva, esta propuesta, por lo tanto, es para usar el vídeo con software libre y GNU Linux, como he dicho. Las partes son hablar algo de tecnología audiovisual, que es lo que se ve en el paper, yo aconsejo de todas formas que primero se lea el paper y luego se vea el vídeo, si es posible. Vamos a dar unos consejos para hacer una buena grabación también usando el teléfono, la cámara o incluso ahora ya hasta el reloj. Veremos los vídeos educativos y su tipología, YouTube como plataforma, los conversores, Handbrake y Transmagadon y el editor Caden Live, el editor libre del Cade Linux. Bueno, el modo de instalar los programas también aparece ahí, para recordar a todo profesor la facilidad con apt-get, como podemos insertar en nuestro ordenador, en nuestro sabor de Linux, cualquiera de estos programas que estamos viendo. Realmente se ha escrito no mucho sobre los diferentes tipos de vídeos y la verdad es que nunca he visto delimitada claramente la diferencia entre un tipo de vídeo y otro. Porque al fin y al cabo, si hacemos dos grandes bloques, hay dos tipos diferentes, unos enfocados a tener un carácter didáctico desde su nacimiento, pensados para la educación y hay otro gran bloque grande de aquellos que sin tener una impronta didáctica no sirven para procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, una película que hemos visto que de por sí no tiene, no está preparada para la educación y sin embargo la utilizamos en procesos de enseñanza-aprendizaje. Estos son los dos grandes bloques, pero luego, claro, el asunto era luego ver hasta qué modos se están utilizando hoy, qué tipología de vídeos y en el paper vais a ver la mía, la que he escrito. Espero que os guste. He visto una serie de vídeos durante toda mi carrera profesional aquí en la universidad y al final, bueno, pues haces un... Me han salido unos 13 y además estos en el curso que hemos dado, que dimos ayer precisamente en el congreso, pues lo compartí y entre todos buscamos vídeos, vídeos precisamente que nos sirvieran para ver estos 13 modelos diferentes en enfocar y realizar un vídeo educativo. Están en ese enlace en Google Docs y los trabajamos gracias a 13 colegas, profesores y profesoras que precisamente me ayudaron, lo hicimos entre todos. Fue una tarea colaborativa de poner a esos 13, a esas 13 formas de hacer el vídeo, vídeo con profesor hablando, vídeo presentación, vídeo con profesor y pizarra, vídeo con entrevista, vídeo con efectos y muy editado, vídeo con screencast de pantalla únicamente, con solamente una pantalla, vídeo con solamente una pantalla, vídeo con solamente una pantalla, vídeo con dos pantallas como el que estamos viendo aquí, con vídeo incrustado, Poutune, vídeo tipo in plain English, vídeo con metaverso, etcétera. Bueno, diferentes formas de enfocar el audiovisual en la enseñanza. Bueno, pero eso todo está especificado, como digo, en el en el paper y mejor leerlo. Solamente por ver uno, pues bueno, como este que estamos viendo ahora, ¿no? Con pantallas extendidas, dos pantallas, un ordenador y un Linux con Record My Desktop y Cheese, dos programitas y con eso nos es suficiente para hacer un screencast como que estamos haciendo, ¿eh? En esta pantalla de la derecha, voy a pasarme a la izquierda y en esta pantalla de la derecha, vemos precisamente el trabajo colaborativo de los 13 vídeos en Google Docs, como lo hemos realizado entre todos. Bien, y ya para terminar en el paper, también vamos a ver, pues bueno, un poquitín la importancia que tiene YouTube con su canal de educación, esa importancia cada vez más grande y también las herramientas como Handbrake, de conversor, un conversor siempre necesario para adaptar los vídeos a los formatos que no son más adecuados, además es multiplataforma, sirve para otros sistemas operativos, tiene un interfaz de uso simple y cómodo para el usuario, el formato que quiera lanzar ese vídeo, cambiarlo, os dejo aquí un canal de vídeo de aprendizaje de Handbrake, he hecho una lista de reproducción en mi canal de YouTube para que lo veáis y también, bueno, pues hablo de KDE Live, el editor de vídeo de KDE que está teniendo tanto éxito, es un interfaz muy fácil de comprender, es casi como todos los interfaces de los editores de vídeo, un almacén, una parte de visualización que está aquí a la derecha y una línea del tiempo que está abajo y es donde hacemos ya la edición y donde va a quedar nuestro producto final de vídeo, son aplicaciones que cada vez son más fáciles de utilizar y por eso es interesante el utilizar. KDE Live además informa de todos los codes que tiene para audio, vídeo y con los diferentes formatos en cuanto lo vayáis a poner en vuestro ordenador, a instalarlo, da a elegir la resolución de vídeo por defecto a usar, da a elegir la carpeta por defecto, la que vamos a guardar los proyectos de vídeo, que guardaremos mientras lo realizamos, da a elegir la webcam que vamos a usar para capturar el vídeo, al igual que el formato, hacer un chequeo también del sistema, nos permite hacer un chequeo para ver lo que tiene y le falta para diversas funcionalidades, en fin, un gran programa que lo aconsejamos para todos los profesores y como conclusiones rápidas, pues bueno, la primera que los programas libres para el audiovisual sobre Geneulinus están siendo más eficaces con el tiempo, poco a poco la comunidad está haciendo gran trabajo, la segunda que los programas de software libres se están exportando también a otros sistemas operativos comerciales y eso hay que tenerlo también en consideración, con lo que damos la opción de multiplataforma a nuestros alumnos, otra de las grandes ventajas, la tercera, el software libre del campo audiovisual, sirve para generar un compromiso del usuario para una comunidad de desarrolladores, creo que es también algo a destacar, y por último, digamos que hay programas como Handbrake y Transmageddon, que nos permiten controlar mejor los ficheros audiovisuales con sus formatos y códex, algo que muchos profesores no saben que existe, que es su gran problema una vez que han hecho o que ven vídeos y quieren transformarlos, quieren adaptarlos al estudiante y no saben cómo hacerlo y con estos programitas en Linux lo pueden hacer. Bueno, pues esto ha sido mi presentación, gracias por su audición y termino esta grabación, con screencast, con vídeo incrustado, desde Linux, simplemente pues haciendo esto, stop, gracias.